Ok, el tercero de los casos nos los envía Yamilex Morales y Yamilex trae el tema de los propietarios sin tener documento protocolizado. Yamilex nos pregunta que si un propietario que aún no ha protocolizado su documento de propiedad por temas relacionados con el esquema flexible y radical que no permite que los registros funcionen en forma permanente y está en trámites de protocolización, si esa persona puede ser postulado a un cargo de la Junta del Condominio, pero esa persona además de ser propietario, lo que no ha hecho es el documento probatorio, el traslativo de la propiedad, pero tiene un poder general de disposición de administración, si puede ser postulado. Ese también es un tema que ha sido objeto de conversaciones y de discusiones y particularmente la doctora Ligia Benítez ha hecho en su sección de doctrina condominial algunos planteamientos muy interesados. Y de esa conversación ella sostiene, y yo de alguna manera también lo ratifico, que una persona con un poder general de disposición y administración otorgado por el propietario puede tomar ese tipo de medidas. Fíjate que no todo es blanco y negro en derecho, pero siempre hay que tomar en consideración de que el derecho condominial es un derecho vivo, un derecho activo. Y existen dos procesos. Uno, donde una persona quiere postularse y quiere poner a disposición de la comunidad sus saberes, sus conocimientos y su trabajo. Y la otra, que existe una comunidad dispuesto a nombrarlo y dispuesto a designarlo. No solamente el hecho de que yo quiera proponerme significa que voy a ser elegido. Entonces, ambas partes tienen que estar de acuerdo. Particularmente en este caso, Yamilex, si tienes un poder general de disposición y administración, pero también ya has pagado el inmueble y lo que te falta es el documento registral que te da la titularidad frente a terceras personas, aún tengas un documento privado, firmado, hayas pagado los precios. La ley siempre pide el acto traslativo en el registro subalterno para poderte considerar frente a las terceras personas como la propietario. Es un medio de prueba. Es un acto solemne que debe realizarse de esa manera. Sin embargo, para los efectos de formar parte del grupo que va a atender y administrar los asuntos comunes de una comunidad, este poder general de disposición y administración, bien entendido, comunicado a todos los copropietarios, puede ser suficiente para que el resto de los copropietarios pueda decidir y optar por elegirte como miembro de la Junta de Condominio. Entonces, por una parte, es el que está proponiéndose que reúna esos requisitos y, por otra parte, que el resto de los miembros de la comunidad consideren que esa persona puede ser una buena opción para armar un equipo de trabajo. Yo creo que sí, que sí lo puedes hacer siempre y cuando ese poder de disposición y administración haya sido autenticado y ojalá fuese protocolizado, pero que demuestre fehacientemente que esa persona que ya te vendió lo otorgó en tiempo útil y una vez que ya la propiedad esté a tu nombre, pues debería tener efecto ese poder general de disposición y administración porque te conviertes en el propietario o en la dueña de ese inmueble que está en litigio. Adelante, yo creo que sí puedes hacerlo siempre y cuando la redacción del acta sea muy clara y que también se manifieste a la comunidad de copropietarios esa situación. Pudieras demostrar tu propiedad con ese documento privado donde se produjo un acuerdo de voluntades de querer vender, de querer comprar, de haber pagado el precio y lo que se esté en la fase registral. En la fase final, que le otorga fe pública frente a todos, sobre todo a las oficinas de registro que es donde deben estar inscritos esos inmuebles, para que tenga una total validez. Esa es la opinión que tenemos en este caso y con esto estaríamos dando respuesta al tercero de los casos. en nuestra sección de asesoría pública.